Si No sé si hacer con Es que Delos es muy frustrante, tío Voy a hacer otra cosa, yo creo, eh Quizá una runcita con Lilith Puede estar muy bien, ¿no? No tengo nada hecho con ella Eden también estaría bien Lázaro es muy sida Hostia, la Eve también es bastante sida Blue Baby es un poquito sida también Nada, voy a hacer una con Lilith Jacob sin... No, no, no No tengo la mente ahora como para hacerme un Jacob sin trampas, tío Ni de coña, tío Me hago una Lilith, que está rota Y así voy bastante chill Por cierto, ¿hacia dónde tengo que ir? Tengo que hacer una ruta hacia arriba o hacia abajo Da exactamente igual, o hacia Mother Fruit Cake Bueno, no está mal, buen comienzo Mira, eh... Shaz, tu hija, Lilith Tu hija, bebé ¿Qué tal, brazo? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué es esto de world? Ojito ¡Qué buen comienzo! Bueno, buen comienzo tampoco Bueno, sí, la Fruit Cake es buena Ojito Vale, estaría Vaya tigazos Tuma Hasta luego, Vic Que vaya muy bien Buenas noches Vale, el borrador Nope Me voy a llevar esto Y voy a reventar esto Y voy a hacer esto Y lo... ¡Uh! Primer piso Steam sale Ojito, ¿eh? Esto se pone... Esto se está calentando, ¿eh? Escúchame que la wea se te pone interesante De hecho, puede estar aquí en la habitación secreta, ¿verdad? Gracias, Vic Mmm, tres bombitas Me gusta Me gusta, promete Una bombita aquí ¿Cuántos logros faltan por desbloquear? De Repentance Diría que unos 150 o más ¿Puede estar aquí la habitación secreta? Puede estar aquí, ¿no? Efectivamente Speed up Power build Power build ¿Está roto el feto? Está roto Confirmo Puedo confirmar que el feto está roto Puedo confirmar y confirmo que el feto está roto Eh... Voy a por mother mejor Voy a hacer una runa mother, ¿vale? Eh... Sí Voy a hacer una runa... ¡Ay! Que me pincho O sea, que me quemo Voy a hacer una runa mother Voy a intentarlo Hoy fue un buen día Hoy fue un buen día, tío La verdad que hoy ha sido un buen día de directo Bastantes donaciones Eh... Bits Suscripciones Casi todas las partidas en LOL ganadas La verdad que llevo casi... Llevo más de 4 horas y estoy fresquísimo Hoy ha sido un buen directo, tío Me lo he pasado muy bien Da gusto Eh, me he comido algo No Da gusto tener días así, macho Porque hay otros días de directo En los que estás súper desanimado Súper cansado Agotado Destruido Glitter bombs Bueno Pero hoy hemos tenido un buen directo, tío ¡Coño! Salió la cara para acá ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Lo que no tengo son llaves A ver, me cago en tus puertos Vale Visión Vámonos Vale, pues guardo de warp para la próxima Mira, y no me hace falta llave para entrar en la tienda Maravilloso Como me salgo un magic mushroom aquí Me saco la poronga en directo Vale, ya está Calvate, Heria Ace of Diamonds Me lo llevo todo, eh Colega, una caja Detonador remoto Vale, un poco pocho, en verdad Ay, coño Vale, una sala con muchos enemigos Para tirar Ace of Diamonds Por favor ¡Eh! ¿Qué alma es esa? Alma de Judas ¿Qué hace el alma de Judas? ¿Alguien lo sabe? Voy a mirarlo en plan Tiene un god ¿Qué cojones ha salido el alma de Judas? Alma de Judas Activa Dark Arts Vale Fantasma, se que You can watch, se que After fishing, se que Ah, activa Dark Arts Artes Oscuras Sí Nah Pocho, tío Vale, que mal lo he hecho, ¿no? No le he dado a nadie ¡Eh! Muy pocho el alma de Judas ¡Qué porquería, más grande! ¡Qué pocha, tío! Mira, espita Maravilloso Bueno Doble luna A ver, una sala con muchos enemigos Por favor Para sacar aquí Ace of Diamonds Muy rico, rico, rico Mira aquí ¡Pum! Ace of Diamonds Muy bueno, tío Por eso, ¿el feto puede coger cosas? No, no No puede Puede empujarlas, pero no cogerlas ¡Qué pena! Otro Pretty Fly ¿Qué está pasando, tío? Me están haciendo muchas cosas buenas De hecho, incluso puedo entrar En la habitación esta Porque tengo Tengo una buena noticia No tiene sentido esto, en verdad No voy a coger nada Lo siento, gracias Vámonos Estoy teniendo buena suerte Estoy teniendo buena suerte Con todo Lo único que, claro Podría haber utilizado la carta aquí también Bueno, está bien He sacado mucho dinero con ella Venga, genial Eres malísimo, pendejo Venga ya, hombre Déjame moverme Vale, qué pasa ¿Esto qué es? ¡Uh, hormonas! Nos vamos, ¿no? Ya no hay nada que hacer aquí Dross 1 Vale ¿Qué hace la de Isaac? Ni idea No la tengo, creo El fuego blanco Voy a tirar The World No siento ninguna ilusión De ir a por Mother Es que no me gusta Mother La verdad El combate contra Mother Me desilusiona Me desanima Me deprime Pero bueno, hay que hacerlo Dame cositas, bebé Venga Corazón pocho No puedo entrar aquí Sí que puedo Ya veréis Sí que puedo ¡No! Vale, sí que puedo Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que luego todos los pisos serán dos Yo suelo hacer Sé que puedes hacer eso ¿Vale? Vale, caja sorpresa El virus ¡Uh! Segunda jeringuilla Es que si haces eso Entonces todos los pisos O sea, Dross 2 Minas 2 ¿Sabes? Te saltas el primero Que no pasa nada Pero no sé Prefiero asegurarlo así ¡Ay, ay, 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 vas a hacer el mismo número de pisos igual no the stars, the devil no, the moon, eh, the moon no the world, hey, the world, ¿dónde está? ah, the stars, the moon, devil vale, me llevo the stars, voy directo a la sala del tesoro ¿qué me ha dado? por la carísima estoy en dross 2, ¿no? sí no tengo bombas necesito bombas, eh necesito bombas o no puedo ir a minas eh, me las gasté todas porque soy imbécil ¿dónde está la... la luz? bueno, puedo entrar aquí en la sala del sacrificio espérate vale hey ¿qué ha pasado? ¿porque me he destransformado? ¿porque me he destransformado? no sé por qué me he destransformado siempre pasa si entras a mí nunca me ha pasado o sea, no me suena ¿esto qué es? the stars 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 necesito bombas por favor no voy a entrar ahí tío, no me van a dar bombas lo veo lo huelo lo presiento oh my god bueno, si no me dan bombas iré a por... a por dogma bueno, ahí ya está nada, no hay bombas ah, claro es verdad puedo ir a... es verdad que ya tengo la llave puedo ir a minas 2 es verdad no hay panic es verdad, no hay panic puedo ir a... es verdad, es verdad no hay panic no hay panic no hay panic no me acordaba ya tengo la llave coño estaba yo ya pensando nada, F F mother pero no vos pa' acá el problema es que si me sale ¿sabes el problema? que si ahora me sale laberinto ya no puedo ir si ahora mismo esto es eh... laberinto vale si esto llega cerca atacumba laberinto estoy fuera ah no, porque es 2 no puede ser 2 es verdad no puede ser 2 en 2 no puede haber laberinto telepatía para dummies libro de belial vámonos pretty fly carrileando bloqueando ahí proyectiles madre oye dadme bombas la idea de venir aquí es para que me deis bombas pelotudos ¿qué es esta porquería, loco? rolear enemigos me ha salido un feto con Godhead tío que no me salen bombas vale Temperance vale una bombita gracias coño vale es maravitupendo uff oh no puedo poner la bomba aquí me arriesgo mucho si la pongo otro saquito ame bombas coño bombas bombas malas otra bomba vale perfecto ya tengo las 2 para bajar las minas lo que me haría falta otra más para poder llegar al vegar ese otra bomba más sería estupendo tío a ver si en la tienda hay quiero ver que salga un Keeper tío un Grid de estos por favor coño una Holy Card una Holy Card eh dame esto ¿qué es esto? Faster Explosions no me gusta pero me voy a quedar esto yo creo o me llevo el libro de Belial esto me lo va a llevar evidentemente me va a llevar la batería también pum los cables no son gran cosa bueno pero es mejor que esto yo creo un libro de Belial ¿cuánto daño da el libro de Belial? el BF solo aumenta el tamaño de las lágrimas del feto claro no aumentará el daño bueno no sé ¿seguro? tío tengo dudas libro de Belial o la caja de los Trinkets es que me pueden salir muchos Trinkets guapos ¿cuánto daño da esto? 2.32 voy a llevarme esto hay otro corazón por aquí sí uh doble además espérate vamos a sacar más dinero a ver si se rompe con un poquito de suerte la rompemos y me da una vida hacia arriba hostia acabo de perder la Holy Cart mala suerte ¡no! ¿qué he hecho tío? soy retrasado mental es que soy retrasado mental tío la costumbre ¿sabes? la costumbre soy un retrasado ¿bombas? esa no esa bomba no pues nada me quedé sin ir tío joder que ir retrasado soy tío es que es increíble lo imbécil que soy ¿cómo puedo ser tan subnormal? es increíble tío ¿cómo puedo ser tan idiota? bueno espérate aún me puede hacer una bomba aquí el matar al boss igual me da una bomba ¿bomba? joder no puedo entrar pues nada F tío el vehicle me puede dar bombas bueno F tío voy a hacer dogma ya está hacemos dogma por culo soy bastante tonto quedarme un corazón y desafío sí hombre claro que sí ahora voy gulp eh me lo como lazy worm que hacía que fuerte está Lilith de verdad ¿cómo puede haber alters tan difíciles y frustrantes y poco divertidos como Lázaro y luego alters tan fáciles y disfrutables como Lilith es que no lo entiendo tío esas diferencias tan grandes entre un personaje y otro ¿esto qué es? dice back uh no sé qué es me ha dado un dado vale puedo hacer así como funciona esto con Lilith cuidado eh la voy a dejar aquí bueno no sé no sé qué hacer la urna está muy guapa tío nada pero estoy más roto con estoy más roto con el feto eh estoy mucho más roto con el feto una RK hombre una RK me vendría bien eh eternal de 6 ¿qué es eso? eternal de 6 ¿qué coño era un eternal de 6? oye el trinkel este está muy roto ¿no? escúchame este trinkel que me da dados en cada habitación está un poco por broken lo que pega el feto tío es que es ridículo ay el feto mete unas hostias que no quieres dos es impresionante si no recuerdo mal cambiar el item del pestar por el siguiente número ah vale vale en el ID ¿no? del item el ID bueno pero este trinkel no me gusta esto es rerolea estadísticas ¿me la juego? no, no no, voy muy bien de estadísticas esto me gusta rusted key no me interesa clang, 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 clang clang the emperor the stars me han dado mayday vale espérate hot penny gas es cuando cojo monedas ¿no? tengo mucho uh ese corazón negro ¿dónde salió? bozo bozo te lo metes por el máquinas de restock tío es un sueño esto eh bugworm vamos o el pencil está muy bien me lo va a llevar el pencil quieto the devil the stars diría que esto es mucho mejor vamos a poner una bomba aquí bueno hanged man prefiero llamarme hanged man yo creo por si me hace falta para saltar algo el eternal de 6 es con el que inicia the lost rerolle al pedestal eh mi the lost no empieza con eso ah el otro the lost vale el normal rerolle al pedestal tiene 30% de hacer desaparecer ah vale ok todo rayado sabes yo mi the lost no empieza con eso buena heria buena estampada recuerda que tienes bf es verdad tengo bf espérate voy a llevarme no si voy a llamarme hanged man no voy a llevarme the stars vale para en el siguiente piso utilizarlo e ir a por dogma un momento el de bajar el número ah si ah vale si si el objeto ese está muy está muy guapo el que baja el id del item otro corazoncito negro vámonos tío este personaje está roto eh ta intel lilith esta otro corazón negro vámonos que está pasando porque me salen tantos corazones negros no lo entiendo que he hecho para merecer esto vámonos estamos en depths 1 vale hay tiempo todavía pam pim pum pum eh voy a romper aquí me llevo esto ok nos vamos mira puedo volver a entrar aquí coger la urna si quisiera eh ¿te voy a entrar aquí? no ningún hp es verdad ninguno pero tengo todos los corazones almazacel ¿esto que es? joe breaker ¿que hacía? ah disparabas un diente ¿no? si disparas dientes es mejor que la mosca disparar dientes es mejor que la mosca yo creo que si ¿verdad? tengo 4 no tengo 5 de suerte y encima puedo tirar un montón de dientes con el lápiz eh toca de midas eh roca marcada la voz rush no llego a la voz rush tío minuto 24 eh de high priestess no me interesa de hecho voy a meter dinero aquí ¿este cual era? lo que pega este personaje es un sinsentido de verdad lo que pega este personaje es un sinsentido ¿como puede estar tan roto? encima con la fruitcake no tengo ni que esforzarme voy piloto automático total vaya por dios me he estampado sin querer 404 no me gusta speed up gracias ¿esto que es? anthus black rune meh lengua de judas lengua de judas no es mala card no es mal trinket reduce el precio de los de los pactos está bastante guay wow el meconium este ni siquiera recuerdo que hace el meconium vale voy a llevarme esto de stars tío voy te juro voy tranquilísimo voy super tranquilo voy super roto tío hace daño por 3 el latigazo no siento ningún tipo de agobio de los roto que voy en el arcade puedo meter vida con poquito de suerte revienta lo va a reventar no lo va a reventar bueno puedo sacar vida aquí puedo sacar vida aquí ¿verdad? la rune está ganada espérate que luego llega dogma y me lo explica ¿qué pasa eso? ese temblor ahí te suelta moscas ¿no? arañas voy a reventar la máquina adiós vamos a coger eso también así me aseguro no perder ¿qué? vale nos vamos como hemos cambiado de rune digamos que era por mother hemos tenido que actualizar la ruta por una cagada mía fantástica coño asqueroso ansus petro la uña que asco chaval vale déjame llevarme petro un curse die tío no me jodas bueno no cantes victoria que estamos aquí en mausoleo y en mausoleo es injustísimo el daño que recibes y me pueden pegar de gratis perfecto última tienda y me tiene que salir un grid cuando estoy a tope de dinero me encanta es toreki además como si el juego se está burlando de mí ¿no os parece? el juego se está como burlando de mí bombas doradas que no me valen para nada realmente ¿no? el título sigue diciendo que juegas lol y que pone después puma ah igual te refieres a la categoría ya está igual te refieres a la categoría vale los hairpin no están mal pero no me interesan ya está ya lo cambié bebé para ayudar con esa mudanza menor que 3 ahora mira quién es espera ojo me encanta un momento voy a llevar esto el poco flarts tengo mucha velocidad de movimiento nanita cariño muchas gracias por esos 10 meses bebé gracias cielo me han dado dos presupuestos de mudanza me han dado uno de 800 y otro de 700 o sea no sé cuál es peor bueno los dos son malos dame dinero Ana es que tú estás forrada eh roca marcada me gusta me representa la pata esta es una mierda bueno es una mierda pero no vale para nada la que estoy buscando sale el tesoro ya la cogí no estoy buscando nada que hago aquí no estoy buscando absolutamente nada me tendría que ir ya a luego enviar un ordenador a canarias salió 120 euros por correo bueno pues mira yo quiero enviar escritorio tele ordenador focos la silla el aire acondicionado y los monitores me pidían 800 uno me pide 800 y el otro me pide 700 si me sobrara el dinero diría ok y que pasa si meto pezro aquí la lío ¿no? la lío aparte si meto el pezro ahí it's gone the stars no vale para nada por 800 está regalado hombre regalado regalado serían 400 300 regalado tampoco es ¿sabes? sabes algo del directo de los creadores del Hollow Knight no tengo ni idea de lo que me dices tío o sea que directo van a ser un directo de Silkson no tengo ni idea tío a ver Jerry no empieces a comer daño como un gilipollas uh nice justice nice aquí te podría dar sí voy a darle todo el dinero a este tío total me sobra a ver si me da algo mira un corazón de hueso te lo compro si me da algún objeto le puedo meter pezro igual le saco algo ¿qué me ha dado? moscas y arañas los trinques que me han dado en esta run son bastante pochetes te lo digo otro corazón podrido voy a cogerlo me puedo hinchar a moscas con esto re chill la run ¿verdad? yo estoy muy tranquilito en esta run estoy tan cómodo tío bastante chill o sea no he sentido presión en ningún momento o sea miedo angustia frustración por los ítems nada tío ¿otro corazón podrido? voy a paso tío dos corazones podridos en los huesos y ya está lo que tarda este tío en darte el ítem es increíble ¿sabes? lo que tarda en irse te quieres ir ya pesado otro corazón de hueso ya no me cabe ah sí sacrificas el de alma ¿no? mira pues ahora voy a coger este fishtail fishtail ¿qué hacía? exactamente ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes más moscas o algo así? no recuerdo que hacía la cola de pescado colega me están doy todas las moscas y las arañas de todo el juego pero nada nada de irse y darme el ítem de hecho voy a caerme sin dinero en breve eso sí tengo una cantidad de moscas y arañas de locos vaya desgraciado este tío vaya desgraciado míralo nada F le he dado todo mi putísimo dinero a este desgraciado noventa y nueve monedas eh vaya vergüenza humana el tío ese cubo de hielo me gusta me representa ice cube está roto he's self-destructive and disturbed just like a father shut up shut up la verdad que tengo una protección de puta madre ¿no? death es que petro no me vale para nada ¿no? petro ¿para qué me vale? ah bueno para cambiar el objeto de mamá pero claro me lo va a rolear por otro objeto de mamá creo uroboros no gracias hierofante no está mal pero no me vale para nada bueno la podía haber guardado hierofante uh esto me gusta bueno no es necesaria la percha podía haberla roleado mira este si me da cositas este vegar este vegar si este no es un judío lost contact maravilloso loco que roto voy que roto voy madre mía ¿qué pasa Jindo? ay me han dado por la carísima bueno ¿esto qué era? la golden kick less is more ¿qué te pasa Jindo? mira que me los congelo a todos tío que roto tío vale me piro ¿qué es ese bicho? nunca lo había visto no sé cuál es ese no me acuerdo sí sí voy bastante roto y no tengo nada del otro mundo o sea no tengo ítems del otro mundo tío de verdad no sé por qué voy tan roto es el feto ¿no? que mete unas hostias como puto padrastro borracho y también es la la tarta tío la tarta arcoiris es demasiado tocha de verdad no a mí es que me parece tochísima la la tarta tío es tochísima vale pene chupado no me interesa vámonos mis manos de pro gamer jajaja eh tu hijo necesita tío tío tú viva bueno muere coño jamás por mother jaja ah cierto capitalista corazón de Isaac nada me quedo con esto ah no corazón de niño perdón el de Isaac no el de Isaac es basura fetida tío porque están congelados así o sea no no congelados sino friseados porque están friseados ves algunos enemigos al entrar están friseados ¿es por el cubo de hielo? el cubo de hielo les frisea eh tengo un bowser que guapo míralo el puto cuchillo de mamá o sea más daño todavía de locos a ver dogma ven que te lo voy a explicar papito te voy a contar un cuento Isaac Isaac and his mother live alone in a small house on the hill au hola y ese daño a lo tío que barbaridad eh como voy de fuerte ay asqueroso muy rápido esa carga eh au no me la suda si me pega la verdad o sea estoy ahora mismo en un mood de que me la suda si me pega que exagerado voy a leerme el lore mmm no este juego no funciona así ya no estoy comiendo daño de gratis porque me la suda tío mmm ojalá poder ver la vida de los enemigos siempre quiero decir sin necesidad de la arañica me murió lol lol que daño es muy muy bestia el daño va a tirar el brimstone no si ya está última fase creo que nunca me había hecho de vista tan fácil y tan cómodo tío jajajajaja bastante easy eh twisted pair que es twisted pair bastante fácil me haría otra room para ir a mother u otro personaje hostia un keeper puede estar bien ¿no? o puede dar un poquito de asco keeper no creo que keeper puede dar un poquito de asco bueno voy a poner el ending y vuelvo el un Gracias por ver el video.